Hola, muy buenas a todos y es otro nuevo vídeo de Joko Life en el que vamos a conocer gente nueva tenemos que ir a la hora de comer a la esta, así que tenemos que dormir un poquito vamos a dormir a la una puede ser si, son las dormir seis horas, no, pues hay que dormir dos y dos bueno, a las doce creo que se puede comer, ¿no? vamos a ir, a ver si me dejan o si no me vengo a dormir y ya está vamos a la a la al hotel ese que me dijeron que a la hora de comer a ver, tenemos aquí uno Oleander yo me encargo no sé que me he encargado le he dado pero no he visto una rosa, ¿no? creo ¿cómo? mudate, claro así necesitan algo, vale ¿tú qué quieres? o sea, le tengo que hacer una casa, ¿no? supongo yo a ver pues si no me ha puesto nada le tendré que hacer una casa quizá a ver va a tomar una casa casa nueva tablones solo puedo hacer estas casas no puedo hacer esto no puedo hacer esto edificio nuevo no sale hay piedra todavía no lo puedo hacer y ladrillo tampoco vamos a ver si puedo hacer ladrillo voy a hablar con este antes de irme para allá a ver si yo me lo quito de encima hay que poder comprarle también vale ¿qué tienes? esto es lo mío pero ¿qué te puedo comprar a ti? esto lo puedo vender mira, tengo gusanos no lo sabía arcilla pétalos para ti todos no los quiero solo le puedo vender no puedo comprar cosas aquí a ver ¿esto qué es? ah, para ordenar no, no lo puedo no puedo vámonos ah, bueno, claro lo puedo comprar si está vale, vale no me he dado cuenta que estaban en los estantes sí, sí esto lo puedo pillar, ¿no? relleno sí, sí, sí ¿esto qué es? para teñirme el pelo pegamento otro hacha eso es por si lo vendo, ¿no? supongo yo esto es lo resto un castillo de arena montón de basura aquí hay un montón de basura un despertador un cuadro una balosa tampoco es que tenga nada la gara vámonos tendré que ir desbloqueando supongo yo pues tendré que hay que hacer una casa, ¿no? la voy a hacer en la isla aquella, ¿no? para que tenga vida también la isla esa o aquí arriba puedo hacerlo por aquí arriba en plan aquí hay mucha madera, ¿eh? en todo esto podemos pillar un par de árboles más y ver a ver cuántos puedo hacer vamos a ver el taller puedo también ir pillando esto que vale en pasta mientras voy yendo esto es el taller, ¿no? sí puedo ir pillando esto porque me puede servir vale a ver solo puedo hacer esto, ¿vale? no tengo que desbloquearlo a ver ¿me mandas algo? vamos a hacer una casa vamos a hacer una casita no me han mandado todavía nada, ¿no? voy a venderle las fiestas no sé para qué muy bien para qué sirve la pasta aquí o sea supongo yo que si puedo desbloquear algo supongo yo lo tendré que comprar, ¿no? digo yo damos una, ¿no? vamos a crear una no tengo suficiente ah, vale queda la en esta vale pasta vale pues tengo que pillar tengo que pillar más mariposas por ahí ¿a qué puedo venderle más? tengo tenía bastantes cosas esto saco de dinero pues si tengo un saco de dinero aquí ya está no sabía que tengo un saco de dinero vamos a hacer una casita no sé si hacer lo de por el otro lado de la isla sígueme aquí no aquí ya estamos muy muy poblados si acaso si acaso aquí mira aquí vamos a hacerle aquí ¿vas a venir o qué? ven que la quiero poner aquí por aquí 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 la quiero hacer talo un día, ¿no? van a empezar a hacerla, ¿no? y ya tenemos que venir al día siguiente supongo yo que nos podemos ir a dormir ¿no? a ver si venga, este no lo tenía de venir un correo vamos a dormir un día hasta mañana a ver si han hecho ya la casa vamos con esto en la mano esto lo podré ah, vale que esto lo puedo ir quitando uy a ver cómo va ah, no pero es más es más tiempo esto también vale basta vamos a ir a mí no, y esto también todo, ¿no? no vamos a volver a allí vamos a hablar con con la de la comida a ver la vaca está aquí no suele estar aquí nunca rosa se va a mudar ¿quién es rosa? no, no vale, pues hasta que no se haga la casa no se puede mudar, ¿no? supongo yo ¿tú quién eres? hola ¿qué haces aquí? ¿fibra de carbono? ¿qué es eso? venga, va no estoy leyendo nada vamos a ver quién me ha mandado ah, vale silla rota vamos a ver si podemos vender unas cositas aquí fibra de carbono eso no sé lo que es o sea sé lo que es en esto pero en el juego no pétalos pétalos también la silla rota ah, silla de metal vale, vale, vale tengo que pastita no está mal vamos ahí a ver qué qué necesitamos para eso digo yo que a lo mejor necesitamos piedra o una mena para arreglar algo de de hierro necesitaremos algo de otro material ¿no? que no sea el mismo que hemos usado antes acero ¿has visto? ¿y qué necesito para acero? ¿y dónde saco eso? carbón ¿dónde lo saco? ¿dónde saco carbón amigo? ah, puedo hacer un martillo no, no puedo hacer ningún martillo le tendré que comprar quizás ¿dónde saco carbón? queda acero y vuelve con sal pero yo no tengo acero tendré que comprar ¿tengo un martillo? no tengo ningún martillo no no creo que lo tenga en la tienda ¿no? supongo yo no, no tengo ningún martillo ¿puedo hablar contigo? no yo no puedo pillar carbón será de las piedras pero yo no puedo pillar carbón a no ser que tenga que venir el nuevo vecino y me lo dé por lo que sea no puedo pillar carbón a ver voy a sacar el H voy a sacar el H y voy a dar las piedras pero yo creo que no puedo no, no no, no no, es que no no tengo ni nada de esto nada, esto ya me habla en plan tonto no, o sea tengo que esperar supongo yo con la pala no creo tampoco ¿no? voy a intentar con la pala pero no, no puedo voy a quitar toda esa guardia de aquí ¿qué es esto? todo esto ya lo anda todo ya lo anda vale pues creo que voy a ir a dormir hasta mañana a ver si por casualidad hacen la casa viene el nuevo y por un casual tienen el martillo pero no me suena a haber escuchado nada de un martillo en ningún lado vamos a ver cómo lleva en la casa ha crecido esto otra vez vamos a para ver sobre todo para ver esto ha terminado euro ya sí, ha terminado mudad a alguien a este hombre para ti, hombre te ayuda unos libros no los quiero la tele tengo tele la cama me gusta para mí la cama te voy a traer yo mi bicho asqueroso ese yo no tengo cama he tenido el saco que no me gustaba tengo el saco que no me gustaba ahora le llevo yo mi saco mi saco con chambroso mira, tengo tele ya vale ya tengo cama ya le traigo mi saco ¿qué pasa amigo? ya te lo has hecho ya digo, a ver si va ella por su cama yo te llevo mi saquito y te la quedas ahí vale para ti un cambio un cambio razonable yo creo no tengo puesto esto a ver o casi no me sale ninguna caña tampoco ni nada vamos a quitar esto un momenten vamos a ir pillando cositas por aquí ah, esto es mala yerba creo que ya has terminado ¿no? vale, ya me mandarás algo pero el rosa ¿la rosa esa dónde está? o sea yo no lo he visto poniéndolo a la rosa vamos a hablar con la de de aquí no, pues ya ya no podemos hacer nada más a no ser que hablemos con alguien y me mande algo claro, pero es que yo no tengo yo no tengo para hacer de acero o sea no sé cómo se hará vamos a dar una vueltecita por la isla pero no sé cómo hacerlo uy, voy esto armario ha cambiado todo ¿eh? quizá no, no está ¿y esto qué es? flor roja voy a coger voy a coger una a ver tengo la bolsita ah, flor marrón son estas no me vale no me vale para nada ¿esto qué es? ¿relleno de qué? no sé lo que es esto es una libreta ¿hace algo? no la radio esto para que lo compre yo podiéndose choricear a mis vecinos voy a comprarlo tengo tele gratis y tengo cama gratis y espérate que no entre en una casa y me llevo otra cosa ahora voy a ir entrando podemos hacer la casa tengo bastantes voy a pillar también más madera voy a darme una vueltecita a ver si encontramos no sé qué mando ¿me habrán dado alguna bolsita de dinero? yo creo que era por esto a ver ¿qué tiene esto aquí? vamos a entrar a las casas a ver si hablamos con alguien ¿qué pasa tío? ¿necesitas algo? sí no me gustan todas las cosas no sé quién es ah toda la era la vaquilla ahí sí la encontramos mira ahí está mira qué chulo qué te pasa ¿qué te pasa eso? ¿qué te pasa? ¿por qué vas así? ¿qué le tengo que dar? pintura verde creo que estaba aquí el tío este pintura verde para ti pantalón a ver qué necesitas mira hombre muy chulo ¿qué me ha dado? basura un saltador para mí y la guitarrita también para mí y el monopatín también para mí y estas cosas las puedo pero si las puedo vender no te enfadas ¿no? ninguna te la dejo para que no tengas tantas cosas en casa sobre todo eso es para que no tengas tantas cosas a ver qué tenía que hacer decorar el interior de su casa ¿cómo quieres que decore tu casa? quito la basura no me he salido yo la decoro te quedo sin nada y ala y te decoro la casa ya está ¿no? tío te pongo algo que no me guste el altavoz te lo pongo aquí junto vale vale una falda ¿nos ponemos una faldita? a ver queda guapísimo con la con la esta así una decoración le he hecho al tío este me llevo su altarrita me llevo su ampli vamos a ponerlos juntos ahí el ampli con la guitarra no podemos tocar la guitarra ¿no? el skate que ponemos al lado de la cama y la guitarra acústica aquí también vamos a ponerla ahí una buena decoración la verdad nos ha quedado bien a ver tenemos 400 de de oro así que vamos antes vamos a acabar el vídeo vamos a vender todas estas cosas y y compramos la casa rápido vamos a ponerla al lado de la otra vamos a hacerlo rapidillo porque yo no quiero que salgan mucho más y creo que tengo bueno no tengo tablas así que no puedo hacerlo vamos a vender las cosas y ya en la siguiente hacemos la casa entonces porque si no si a lo mejor me falta alguna pues no vamos a tener el pantalón este bueno lo vamos a vender ¿no? ya me irán dando más tampoco me hace falta la basura no la quiero la camiseta esta me parece un poquito fea la verdad vamos a quitar esto también vamos a ver si podemos hacerlo en un momentín pero creo que no vamos a poder vamos a ver eran 16 y vamos si tengo que cortar madera pues pues no voy a cortar aquí esto pero no me va a dar con solo uno a ver si está cazando hombre si todas estas a lo mejor si vamos a hacerlo rápido ya para el siguiente tenemos tenemos para para hacer la casa no sé cómo quieres que haga esto no sé dónde saca carbón creo que sí lo tengo no pues lo del carbón ya veremos o sea seguramente sea más adelante no creo que podamos ahora lo mismo si viene lo que dijo la 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 del restaurante si viene rosa o algo así puede ser que ella sí lo tenga pero por ahora no por ahora no lo tenemos eso tampoco podemos hacer la otra casa será un poquito mejor esta tampoco tenemos losa de piedra tampoco tenemos ladrillo sígueme vamos a ponerla cerca de la otra que vamos a hacer un vecindario ahí vente vamos a ponerlo por aquí aquí en esta zonita está bien vamos bien esta zona un poquito cerca aquí ahí pues ya en dos días tenemos la nueva casa sí vale pues tenemos otra casa para para hacer me ha mandado fuera y y a ver qué pasa pues vamos a dejarlo aquí si te ha gustado dale un like y nos vemos en este vídeo hasta luego